Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, versículo 1 En una ocasión me paré junto al océano Atlántico, en la playa, y con la vista recorrí lo que me parecía un mar sin límites. Parecía que el agua no tenía fin. Si iniciara un viaje a través del océano, me llevaría bastante tiempo, pero al fin llegaría a Gran Bretaña. Si mis coordenadas estuviesen bien. Lo que se ve infinito desde nuestra posición, lo es solamente porque nosotros somos muy finitos. Cualquier cosa que sea más grande que nosotros parece ser infinita, desmedida e ilimitada. No hay nada ilimitado a excepción de Dios, y no hay nada infinito excepto Dios. No es sólo porque Dios sea más grande que nosotros, hay mucho más que eso. La razón por la que Dios es infinito es porque es autoexistente y absoluto, y todo lo demás es contingente y relativo. Todo es relativo, excepto Dios. Él no tiene grados. Dios no es más Dios un día que otro. Yo no podría acudir a Dios y hallar que es menos que lo que Él era al día anterior. Dios no existe en el espacio. Dios contiene al espacio. Más allá de lo que sepamos sobre Dios y sobre quién es Él, sabemos que no tiene límites y que nunca cambia. Te adoramos, te alabamos, confiamos en ti y te damos gracias por siempre. Oh Padre, porque tu gobierno es justo, es sabio y no cambia jamás. Tu infinito poder reina sobre todas las cosas. Lo que tu voluntad ordene, se hace. Benditos somos los que tenemos por rey, anónimo. Oremos. Amado Padre, me inclino ante ti en humilde reconocimiento de tu infinita sabiduría. Tú lo sabes todo en absoluto y a la perfección. Solo te conozco a ti y con eso me basta. Amén.